Estaría súper loco hacer una poción multijugos para este video. ¿En quién me gustaría convertirme? ¡Pubú! Estaría súper loco ver todo desde abajo, ser súper ágil. O que me acaricie en mi pechito todo el día. Comer y dormir, comer y dormir. Lo único es que J.K. Rowling dice que la poción multijugos solo funciona con seres humanos. Mmm, tal vez la versión vegana funciona. Líquido místico, grisopos guisados, tic-tac, una onza de antimonio crudo, diamantina comestible, cuatro sanguijuelas, sabor patch kits verdes, los mejores. Una pizca de cuerno pulverizado de bicornio, mazapán hecho polvito. Piel seca de serpiente arbórea africana, serpentina de tamarindo. Algo de la persona en la que se quiere transformar, pelito de bú. Remueve muy bien y deja reposar varios días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video. Y este video me emociona muchísimo. Porque siempre desde que salieron los libros he sido mega fan de Harry Potter y de J.K. Rowling. Salieron los libros, me chute el 1 y el 2 porque todavía no salía el 3 y luego yo esperaba con ansias cada año que saliera el nuevo libro. Y luego salieron las películas y me mega enamoré de todas las películas de Harry Potter. Así que estoy muy contenta de hacer este video de comiendo un día como Harry Potter. Espero que lo disfruten mucho, 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 tanto como yo hacerlo. Y sin más, aquí el video. Para desayunar me voy a preparar una deliciosa cerveza de mantequilla calientita. Tengo una taza de, no, dos tazas de peña fiel. Confíen en mí, va a funcionar. Una taza de leche de soya, un cuarto de taza de azúcar morena y una cucharada de mantequilla vegana con un poquillo de cúrcuma para darle como un tono más amarilloso. Decidí ponerle un poquito de nuez moscada para que supiera un poco más como Navidad Harry Potter es cada una onda así. Mi instinto me dijo que tenía que echarle más azúcar, así que así lo hice y lo pasé a la licuadora. Y para darle el toque de mantequilla más mantequilloso, le puse saborizante de mantequilla que conseguí en una repostería cerca de mi casa que se llama La Alpina. Y lo licué muy bien. Chéquense nada más con su espumita y toda la onda. ¡Ah, qué emoción! Me siento contenta. Creo que este es el momento ideal para probar esta cerveza de mantequilla con su espumita. Siento que ya no es necesario como ponerle crema batida ni nada encima. Vamos a probarla. ¡No manches! ¡No manches! ¡Esto sabe súper rico! ¡Oh, Dios! Tuve miedo, la verdad. No pensé que fuera a saber tan rico. Hubo un momento, debo confesarles, que el aroma al saborizante, lo estaba licuando todo como que se me dio como nauseacillas. Pero, ¡Damn! ¡Esto está muy bueno! Esta es la cerveza de mantequilla que según yo Harry Potter prueba, que dice Harry Potter que es la cosa más rica que ha probado jamás y que calienta cada rinconcito de su ser. ¡Esto! No es la versión más healthy, es una versión más gorda y vegana, pero está muy, muy buena. ¡Oh, te estoy llorando! ¡Qué bueno que anoté la receta porque esto definitivamente lo voy a volver a preparar! Para el snack yo elegí una bebida también súper común del mundo de Harry Potter que es el jugo de calabaza. Se me hacía como muy natural escucharlo en los libros de Harry Potter, pero ya como pensar cómo hacerlo, sí me quedé así como... ¿Cómo se hace el jugo de calabaza? Estuve investigando y hay muchas recetas donde se hace como una especie de smoothie y luego se cuela, pero se hace con calabaza cocida. Vamos a aventarnos como a hacer algo un poquito diferente. Y se me ocurrió hacerlo con todos los mismos ingredientes, pero crudos. Pasarlos por el extractor de jugo. Usé calabaza de castilla cruda, la corté en cachitos, pensé que no iba a poder, pero sí se logró, estaba como bastante, bastante suavecita. Usé manzana cortada en gajitos y durazno porque ahorita es temporada de durazno y está bien dulce y jugoso y muy rico. Este es mi extractor de jugos del año de la canica. Aquí tengo el jugo, aquí tengo un poquito de agave, de canela, de nuez moscada, para hacer la primera prueba a ver qué tal nos va con la primera prueba de este jugo. Huele a calabaza cruda, no les voy a mentir. ¿What? Esto está increíblemente dulce e increíblemente delicioso. ¿Qué onda con estas recetas? No creo que me haga daño comer el jugo de la calabaza cruda, o sea, yo siento que es lo mismo que tomar jugo de zanahoria cruda, ¿no? No siento que sea como algún problema. Voy a ponerle una pizca de canela, un poquito de nuez moscada, apenas un toque porque ya saben, estos sabores, la nuez moscada le da como el toque navideño, otoñal a todo. ¡Chéquense qué color tan bonito! No manchen, estoy bien sorprendida, la verdad, del sabor de esta cosa está muy, muy, muy rico. Lo voy a reservar para ahorita tomármelo junto con mis ranitas de chocolate, ahorita que ya casi van a estar. Manchen, o sea, está muy bueno. Decidí hacer una versión de ranitas de chocolate trufa. Son unas trufas muy sencillas que hice con dátiles que piqué en cachos muy chiquitos. Y luego los dejé remojando como unos 5 o 10 minutos en agua hirviendo. Los cubrí con agua hirviendo, los dejé remojar. Les quité esa agüita, la puedes guardar para tus licuados. Le puse una cucharada y media de cocoa en polvo, lo mezclé muy bien. Y decidí ponerle unas cuantas almendras picadas. De hecho, yo siento que quedaría más chido si mueles las almendras o le pones cacahuates molidos, como... Que quede como finito, para que no se te pegue tanto en las manos cuando la estés manejando. Vamos a agregar todos los ingredientes, los mezclé muy bien. Con mis manos, te sugiero, yo les puse harina de avena, la verdad es que no es una buena idea. Después lo intenté con cocoa y tampoco fue una buena idea. Lo mejor es que te humedezcas muy poquito las manos para hacer bolas del tamaño de una cucharada. Las dejé en el congelador. Me puse a buscar en internet imágenes de ranitas de chocolate. Y yo en mi mente, se los juro que según yo era muy fácil. Se los juro que según yo, esto iba a ser pan comido, pero no. Usé unos palillos de madera con poquita agua, para que no se pegara nada. Y traté como de moldear la situación con una cuchara y mis manos. Pero la verdad es que no... pues no me salieron tan bien, ¿verdad? Poniéndoles un poquito de cocoa en polvo por encima. Creo que no funcionó tampoco. Creo que esta es como la más bonita. Según yo sí le veo forma de rana sapo. No sé, ustedes díganmelo en los comentarios. Ustedes son los jueces. Pero créanmelo, de sabor. Y aparte algo que me gustó fue que mis dátiles ya estaban como súper viejos. Y ya estaban empezando como a fermentarse. Entonces comenzaban a tener un aroma envinado. Son como de trufa, de chocolate envinado, una onda así. Crunchy crunch. Y ya llegó la hora de la comida, muelo de hambre. Justo en el primer libro de Harry Potter, la parte del festín. Cuando yo leí esa parte, la primera vez fue así como, oh, deliciosidades. Y volteé a Harry a ver la mesa y de repente de la nada aparecen platos con mucha, mucha comida. Carne asada, pollo asado, papas cocidas, asadas, fritas, pudín, guisantes, zanahorias, salsa de carne, salsa de tomate y por alguna extraña razón, bombones de menta. Harry agarra un poquito de todo en su plato y yo, yo elegí en mi plato servirme un poquito de pollo asado con papas, con puré de papas y guisantes o chícharos con un poquito de mantequilla encima. Puse a cocinar al vapor una papa que corté en cachitos. Luego acá tengo mis beef chicken versión teriyaki que voy a cocinar con un poquito de romero que piqué para darle como un toque navideño, Harry Potter esco. Puse a freír estos beef chicken en mantequilla, les puse el romero encima y los dejé que se cocinaran por cinco minutos. Quedaron bien buenos, doraditos, sabrosones. En la misma sartén con más mantequilla vegana puse a freír un poquito de cebolla, agregué mi papa cocida y la empecé a machacar para hacer un puré de papa express. Ya no tenía leche vegetal sin azúcar así que usé agua, pero si quieren una versión mega cremosa, les recomiendo que pongan un poquito de leche vegetal sin azúcar y un poquito más de mantequilla. Y en mi caldero mágico puse a descongelar unos cuantos chícharos y todo me lo serví delicioso. Les puse sal y pimienta, los chícharos, un poquito de mantequilla vegana por encima y listo. ¡Wecky! Ya muero de hambre, vamos a comer. Dios mío, necesito comer un poco de esto, quiero. Pero bueno, yo no era como ultra mega fan del seitan hasta que conocí los pollitos de Coco Adoré y de Vegan Label. ¿Qué seitan, oigan? Me encantan los chícharos. Me encantan los chícharos, neta. Siento que esto es como el platillo más X, por eso es el que tantas ganas tenía de hacer. Comida más sencilla, los platillos más sencillos son los que más me gustan siempre. No se me impacientan, porque ahorita viene el postre. Ya estamos en la cena. Les dije que íbamos a hacer el postre, pero se me fue el tiempo y terminamos haciendo el postre y la cena, todo junto. De postre les preparé estas empanadas de calabaza, que son típicas, que venden en el trolley del Expreso de Hogwarts. Para preparar estas bebecinas puse a cocinar al vapor un par de pedacitos de calabaza de castilla, nada más les quité sus semillitas, y los hice puré con un tenedor. Les puse canela, nuez moscada y un poquillo de miel de agave encima, y lo revolví todo. Quedó bastante rico. Podrían ponerle miel de piloncillo, creo que quedaría buenazo, pero yo ya no tenía. Esta lata está súper rara de abrir. Una lata de masa. Oh sí, la lata a la que me refiero es esta, que jamás pensé que venderían de este tipo de cosas en Soriana, pero sí, es para hacer cuernitos, y esta masa es accidentalmente vegana. Nada más que tenía miedo de abrirla porque sentía que me iba a explotar. Pero bueno, logré abrirla de una forma muy rara, así que bueno, extendí la masa, y como ya viene cortada y todo, pues nada más despegué los pedacitos, y a la mitad de los pedazos les puse el relleno de la calabaza, y luego los cubrí y los sellé muy bien con un tenedor. Les hice unos hoyitos con un cuchillo para que no explotaran ni nada, y para darles brillo, siempre que hornean cositas dulces o saladas, para darles brillo pueden ponerle leche de soya encima, y eso ayuda bastante. Y las llevé al horno a 190 grados por 20 minutos. Para cenar preparamos el pastel de Hagrid. ¡Chéquenlo, chéquenlo! No saben qué orgulloso me siento este pastel en este momento. No lo vaya a tirar, ¿verdad? Les tengo mi versión rápida, mega saludable, con todo lo que encontré en mi refri de pastel de chocolate, y aquí tengo un plátano, media manzana, media taza de almendras para darle cuerpo, una taza de leche de almendras o cualquier leche vegetal que tengan, media taza de harina de avena, avena molida, una cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de taza de cocoa en polvo. Todo lo hicimos licuado muy muy bien y lo vacié en un molde para hornear bien engrasado de 18 centímetros de diámetro, y lo llevé al horno por 190 grados por aproximadamente 45 minutos o hasta que vean que ya está bien sequito y bien cocido. Saqué el pastel del horno, no sé bien por qué, pues la luz está un poco mala, pero voy a... y ya está, ya lo dejamos enfriar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fácil se despegó! Y quedó como súper, súper chistoso, quedó como muy húmedo, o sea, está bien, es un tipo de pan muy diferente. Para el frosting voy a poner en mi licuadora una taza de semillas de girasol y una taza de leche de almendras. Le puse como unas 3 o 4 cucharadas de azúcar glas y lo licué muy bien para formar una cremita. En este botecito voy a apartar un poco de la crema, lo demás lo puse en una licuadora más chiquita para poder licuar como más cómodamente este cachito de betabel que se pintara de color rosita. Y aquí tenemos nuestro frosting rosita y para el verde utilicé estos colorantes artificiales que son veganos. Le puse un poco de verde y me puse a decorar con cuidado el pastel de Hagrid, le puse el fondo rosita y luego intenté con mi botecito este hacer las letras, pero no se pudo. Así que terminé haciéndolo con una bolsita a la cual le hice un hoyito y ya le hice las letras, así como Hagrid lo hizo. Y para acompañar el pastel de Hagrid quise usar un algo que aparece bastante en el libro 1, pero es algo que yo tenía ganas de recrear de forma vegana. ¿Quién se acuerda de la sangre de unicornio en el libro 1? Yo decidí hacer la versión vegana y yo digo que la versión vegana ni te hace inmortal. Corrección, no te hace inmortal, te mantiene con vida aunque estés al borde de la muerte. Lo siento, me equivoqué. Sangre de unicornio. Tengo dos versiones, esta que ya se está espesando y esta otra que se hizo como súper espesa, rara, que no se aprecia aquí, oigan, pero aquí se ve como plateadona. Se ve chida. Entonces, bueno. Esto es crema de coco enlatada que compré en el Super Oriental. Entonces se hace durita con el frío. Y acá tengo diamantina comestible que compré en tienda de repostería. Y le puse, pues básicamente, vainilla, toneladas de azúcar glas y toneladas de diamantina comestible. ¡Qué bonito se ve! Y esto se puede comer. Esperen, esperen. Bueno, creo que ya no se ve tan bonito. Se ve como una plasta. Definitivamente la sangre de unicornio no es saludable. Se puede ocasionar un coma diabético, pero te verás más joven. Le eché más azúcar y le voy a poner más diamantina. Lo voy a meter al refri para que se espese otra vez y tenga como esa textura de sangre de unicornio. No saben cómo huelen estas empanadas. Tuve miedo de que no quedaran padres, pero bueno, ya me voy a callar y voy a comer. Creo que le pude poner un poquito de azúcar a la masa. ¡Mmm! ¡El relleno! ¡Ay, chúquense esta parte! Que está así como... ¡Mmm! No vamos a partirle. Mi rebanadita de pastel. Quedó bastante húmedo, me gustó. ¡Mmm! Me encantó porque yo soy fan de plátano. Este pastel tiene como que todo el dulzor del plátano con la manzana. Voy a probar primero la menos espesa. Bigote de sangre, unicornio. De sabor me gusta más la otra porque a la otra le pusimos toneladas de azúcar glas y esta no tiene tanto. ¡Mmm! Ya sé qué voy a hacer. Voy a mojar este panecito en la sangre. La sangre. ¡Ay! ¡Mmm! Me gustó. Buena combinación. Hace unos días preparé la poción polijugos y la tengo por aquí. La boca me brilla. Digo, nunca se sabe, ¿verdad? ¿Qué loco sería ser como Bubu, la verdad? Me voy a tomar mi poción multijugos. ¡Salud! Y pues muchísimas... ¡Ah! ¡Los dime! ¡No no es cierto ya! Pues muchísimas gracias por ver este video. Yo les agradezco... ¡Ay! Les agradezco mucho que hayan venido a ver este video. ¡Wow! ¡Me convertí en Bubu! Sí, me siento más peludita. Tengo mucha hambre. Podría tomar una siesta de 16 horas. Siento ganas de que acaricien mi pechito. Pero ¿por qué veo todo de tan alto? Bubu no es tan alto. ¿Qué... ¿Qué cosa? Pero no soy Bubu. Soy... ¿Emanuel de Puerequiveganos? ¡Mamá! Gracias, ma. Ay, esta niña y sus cosas veganas. Pues bueno. Gracias por haber visto este video. Recuerden que ando echando relajo en Instagram, Facebook y Twitter. Les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos. Pachoncitos. Y nos vemos cuando regrese a la normalidad. Recuerden no jugar con las pociones de J.K. Rowling porque la magia es real, amigos. ¡Nos vemos!